Buenos días señores, que bueno que llegó el fin de semana, cuanta gente linda dentro y fuera del país esperando esta hora, el fin de semana, porque se siente la alegría, la gente está presente desde Aswa hasta Dajabón con Sabaton. Yo tengo amores, no lo puedo negar, yo tengo amores, no lo puedo negar, como una muchacha. El dominicano que no vaya a Mereque no está en nada señores, Mereque en el bueno, Fernando en el sonido y Don Pancho en la animación, wow. Su familia es casi un negocio, pero su familia es casi un negocio, ahora señores pongan mucha atención, ahora señores. Hoy Sabaton con un contenido que usted no puede perderse, cuánta gente linda no está viendo en esta hora y qué feliz estoy porque mamá me dice que usted es la estrella. Me dice Don Pancho, tú sabes, vete suave, que no se te suban los humos y esas cosas, mantén los pies sobre la tierra, la cabeza sobre los hombros y el corazón en dirección a Dios. Eso dice mamá, saludos para mi madre, dale Fernando. Llamo al mujerón de Santiago para que me acompañe, hoy está de fiesta de cumpleaños y le decimos felicidades a Liz Gómez, talento exclusivo de Sabaton. ¡Bum! ¡Ay, ay, ay, Don Pancho, gracias! ¡Báyame eso primero, un chile, el mujerón! ¿Dónde está? El mujerón de Santiago, papá. ¡Ay, Dios mío! No hay para nadie. ¡Ay! ¡Dale, Fernando, póngala para llevar! ¡Ay, Dios mío, eh! Y es que Don Pancho, gracias, gracias a toda esta gente bella que me ha mandado tantos mensajes bellos, felicitándome, y a esos que siempre están presentes, un beso, un abrazo, gracias. Y de verdad, darle la gracia a todos por siempre estar en sintonía con nosotros aquí en su programa Sabadón, siempre llevándole lo mejor. Para que usted no se mueva de ahí, disfrute con nosotros dos horas completas. Hoy, aparte que siempre tenemos un súper contenido, ¿verdad? Todos los sábados hoy tenemos un programazo, de verdad que no se lo pierda, especialmente para todos ustedes. Y de verdad, siempre quiero decirle a ustedes, vamos a ser sigilosos con nuestras palabras, con nuestros comentarios, con nuestras formas de tratar a los demás. Así es que, bienvenidos sean todos a este, su programa Sabadón, el número uno de los sábados aquí en Teluniverso. ¡Y el mujerón de pantalla, papá, dale, Fernando! Váyame eso, no me vayas con vainas, que es tu cumpleaños hoy. Está de fiesta de cumpleaños. ¡Ay! ¡Soltera y sin compromiso, papá! ¡Qué lujazo! ¡Ay, no me caliente la televisión, no! ¡Gracias, si hay cumpleaños! ¡Gracias, el callado! ¡Café puro y café Monterreal! ¡No visitan hoy! ¡Yo no tomaba café! ¡Ay, a mí me encanta el café! ¡Hasta que lo aproveché! ¡El café es muy bueno, don Pancho! ¡El mejor es Monterreal, de verdad que sí! Y es muy bueno. Yo soy amante del café, de verdad que para mí no se puede iniciar una mañana sin café. Yo creo que el café es la cosa que nos da, bueno, más vida, nos da esa fuerza, ese ánimo para que trabajemos con amor, con pasión y todo eso, ¿verdad? Es tan así que yo tengo el color del café, para que tú lo sepas. Y yo también, don Pancho. Señores, no es colombiana, no es africana, no es de Puerto Rico, es vegana. Aquí está la negra que tiene tumbado, Katherine Tiburcio López, talento exclusivo de Sabadón. ¡Ay, Azúcar, papá, desde Cuba! Ella es dominicana, pero lo baila sabroso. Llega a Sabadón, ¿eh? Lo que es bueno. ¡Dale, Fernando, volumen, por favor! Quizás no lo se ama ya. Pero no tú. ¡Ay, Wilker, ¿qué? Que hay el valor del momento. Que hay el presente perfecto. ¡Ey, ey, ey! La oportunidad. ¿Y yo que me iba? ¡Ay, Fernando! Tú verás si te montas en ella. Mis amigos. Agárrate fuerte. ¡Dale, con las palmas! ¡Y ya no se suelte! ¡Palmas, palmas! Ríe, llora, fíbre a la cual le llega a tu voz. ¡Oye, a la cual le llega a tu hora! Ríe, Liz. Llora, que hay tu vida y gozala toda. ¡Dale, negra del tubado, bienvenida! ¡Que el tiempo es corto hoy! ¡Negra! ¡Que el tiempo es corto! ¡Bancho! Quiero decirles a mis amigos, sean bienvenidos a este super programa Sabadón, como cada sábado número uno de estos tiempos. El que baila, el que lo goza, el que lo disfruta, el que es espontáneo, el que llega a ti directico hasta donde estás. Porque, miren, Fernando, aquí tengo café puro. Puro, de verdad. Gracias a Café Monterreal. ¡Qué bueno poder tenerlo! Y Liz, hay muchos caballeros, pero vamos a dedicarle esta pequeña musiquita de unos 20 segundos. Fernando, sube eso. ¡Dale, negra! Para Café Monterreal. ¡Ojalá que llueva café! Bueno, vamos a probar el café. ¡Claro que sí! Y probamos el café. Bueno, lo que prueban el café. Llegó el sonero, señores. No hay para nadie. Balito el sonero, Fernando. Está con nosotros. Hoy bailando son con la festejada. Con Liz Gómez. ¡Dale, dale, hombre! ¡Ay! Papá, ahí se hay que joderse. Miguel Pérez. Oye, ¿cómo es? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Fernando, no! ¡Pero qué es esto! ¿Qué es esto, Balito? ¡Feliculadio, peliculadio! ¡Gracias! A usted lo saludó ahorita. Pues sí, mire, Ale. ¿Qué? A usted lo saludó ahorita. Sí, mire, yo cargo las pacas. ¿Y que yo no? ¡Ay, dime! ¡Qué desafío! Balito, vente para acá. Ellos son los que son, porque lo que son. Venga para acá. Usted no se ha dado cuenta que el son hace mucho que ya pasó de moda. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Perdónalo, no sabe lo que dice. ¡Ay, que el son pasó de qué! Y el son... Pero en este país somos los que son, por el son. Y por la vida, ¿verdad? Tranquilo, aquí no me hable de política. No, no, yo no vine a hablar de política. Este es un programa imparcial que no habla de política. Pero es que usted quiere la verdad. Pero el presidente... Lo que tenemos los soneros es algo. Mira, aquí no se puede hablar de política, pero hay que decir algo. El presidente ganó el debate. ¿Verdad? No, no me hable. Ya no te metas a ver política. Usted me mete política para después no... Sonado en todas las emisoras está el alfa. ¿Quién? El alfa. ¿Quién es ese carajo? No, el asunto del dembozo es lo que está ahora. ¿Quién es ese carajo? El que dice... ¡El alfa! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Hablando un poquito de política, ¿cómo usted ve la política últimamente? ¿Y qué le pareció esa exposición que tuvo el candidato del PLD, Abel Martínez? Dicen que se la comió. Sí, 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 pero yo nada más lamento que Abel ya no se la hace, la pregunta. ¿Cómo hacía? No se hace la pregunta. ¿Qué le hizo mucho? Un año y nueve meses que no. La gente no se llevó eso. No. Pero ¿cómo lo hizo Abel Martínez? No, no, no. Yo creo que nada más como no hay argumento, se enfocó en una sola cosa. ¿En qué? En la Eucaristía. Que está todo caro. Y el presidente le dijo que es menos la Tayota. Menos la Tayota. Que ya no viene Abel, el que no cuesta nada. ¿Y qué le pareció a usted, Abel Martínez, el Leonel Fernández, cómo estuvo? Como diría un amigo mío, él nada más se pone de hablador. De hablador, sí, 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 sí. No sé quién fue ese amigo mío. Se pone a hablar fino, sí, sí, sí. Mira, usted se recuerda del señor que dijo, entre en todo coño. ¿Y quién olvida eso? ¿Quién olvida eso? ¡Entra en todo! No diga así porque está aquí con nosotros y está con un grupo de gente. Y si entran todos llenos en el escenario. Hay problemas, pero... Vamos a poner el programa como siempre en manos de Dios. Un mensaje del Padre Chelo. Y regresamos con esta entrevista VIP. No se lo pierda. Váyame eso un poquito, dale. Dale un poquito, Fernando. Antes de llevártelo, tírala, Fernando. Preparen Candela. Dale un poquito ahí, dale. Preparen los huevos. Preparen Candela. Preparen Candela. Preparen los huevos. Todos los bomberos que quieran gozar. Que rayan los cueros. Maraguara, Chaca y Candela. Preparen Candela. Preparen Candela. Preparen Candela. Preparen Candela. Preparen Candela. Pa' finar los huevos. Este es mi ritmo. De ritmo caliente. Quiero pedir a Dios en esta mañana, en este día, en esta noche, donde quiera que tú reciba este mensaje, a la hora que sea, allá pueda llegar la gracia, la presencia de Dios. Allá pueda llegar el amor de Dios. Allá pueda llegar el Dios que sana, el Dios que levanta, el Dios que tiene poder. Y que tú puedas experimentar que ese Dios lleno de amor, de misericordia, es el Dios que hoy quiere darte la mano. Es el Dios que hoy quiere mirar tu enfermedad. Es el Dios que hoy quiere mirar tu dolor. Es el Dios que hoy te quiere acompañar en esa profunda soledad que está viviendo. Es el Dios que hoy quiere ser la medicina cuando no ha podido encontrarla para tu enfermedad, para tu dolor, para tu sufrimiento. Es el Dios que quiere acompañarte cuando nadie te acompaña. Es el Dios que hoy quiere ser bastón cuando nadie es bastón para ti. Es el Dios que hoy quiere, querido hermano y querida hermana, llenar ese corazón vacío cuando nadie todavía ha podido llenar, ni con una palabra, ni con un regalo. Allá quiere Dios llegar. Allá quiere Dios entrar. Bendito sea mi Jesús. Señor, en este día, en este momento tan especial, ven a mirar a este siervo, a esta sierva tuya, donde quiera que se encuentre, Señor. Tú sabes qué es lo que está haciendo falta. No sé si es una pastilla. No sé si es un jarabe. No sé si es, Señor Jesús, un abrazo o una palabra. No sé, Señor Jesús, si es un consejo. Pero tú tienes de todo para todos. Bendito sea Dios. Por eso en este momento, mi Jesús, quiero pedirte que vayas tú donde está la enfermedad, que vayas tú donde está ese dolor, que vayas tú donde está ese que está necesitando, Señor, ese que se cae, ese que se desanima, ese que no puede seguir, ese que siente que su vida termina, Señor. Allá llegas tú, Señor, y levanta y sana. Y dale a entender que la vida termina cuando tú la decides, Señor. Y dale a entender que la enfermedad crece, Señor Jesús, cuando tú no estás. Y dale a entender, Señor Jesús, que solamente tú puedes, Señor, sanar, levantar, que solo tú puedes dar vida y vida en abundancia, Señor Jesús. Gracias por este momento, Señor. Gracias porque yo sé que eres tú el que puede. Querido hermano y querida hermana, donde quiera que tú estés en este momento, si estás solo, sola, donde quiera que estés, pon tu mano donde está la enfermedad y siente que ahí está la mano de Jesús. Cierra tus ojos y pon tus manos donde está tu enfermedad y dile, Señor, ven. Y si es tu corazón triste, dile, ven, Señor, entra a mi corazón y llévate mi tristeza. Entra a mi corazón y llévate mi soledad. Entra a mi corazón y llévate mi depresión, mi angustia. Díselo al Señor en este momento. Si es tu enfermedad, dile, llévate mi enfermedad. Dile que tu mano entre, Señor Jesús, y renueve esa enfermedad y renueve ese dolor. Señor Jesús, lléve ese dolor. Renueve lo que hay ahí que está vivo, Señor Jesús. Bendito el poder de Dios. Dile, entra, Señor, y renuévame. Hazme nuevo y llévate esa enfermedad y llévate ese dolor y llévate esa angustia porque solo tú tienes poder. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias por todo. Que Dios y María te bendigan siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a ser más consecuente con nuestros sentimientos o con nuestras enfermedades a la hora de nosotros. Retratarnos de alguna manera u otra, siempre buscando de Dios, proclamar al Señor y saber que Dios siempre está acompañándonos, no dejar de seguir la palabra de Dios, sobre todo, y entender que no importa el momento que estés pasando, cómo la estés pasando, sino que Dios siempre está ahí contigo, apoyándote, llevándote hacia adelante, teniendo fe, y es que Dios siempre, nunca abandona a sus hijos, sobre todo, nos ayuda a mantener lo que es la sabiduría. Dios es lo que más nos aporta a nuestras vidas y nos ayuda a que siempre podamos estar ahí, no te aflijas de ese dolor, mejor ten fuerza, sé capaz, sé objetivo, porque Dios siempre está ahí para ti. Y siempre voy a seguir con esta palabra el día de hoy, sé sigiloso, de verdad que sí. Bueno, continuamos con mucho más aquí en su programa Sabadón y ahora pasamos al rinconcito, Don Pancho. Gracias. 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 Excelente, Fernando, que bueno, todos estaban escuchando, Fernando y yo estamos combinados, que bien, aquí estoy en el rinconcito Don Pancho, de verdad, como está el día de hoy, cayendo una lluvia, y todo eso, si usted no prepara su sancocho, con esta gallina, es porque usted no la tiene, pero, es un buen momento para que usted busque su gallinita, y haga su cardito, su sancocho, yo espero que en mi casa me esperen con un sancocho, ahorita, al mediodía, y por aquí, si usted no se ha desayunado, puede desayunarse con huevo de lo que usted tiene allá, de esto, no, hoy sí es verdad que está buena la mañana, con invitado VIP, pero yo quiero, antes de presentar al invitado que tenemos especial, dale, Fernando, quiero al público con la palma que se sienta la alegría, esto es República Dominicana, esto es Santiago de los Caballeros, mamá, dale para allá, dame un poquito al público, que se vea el público, por favor, que se vea el público, que se vea, que se vea el público, Gaby, con el que anda mi invitado VIP, interesante, de verdad, oiga compadre, una cosa y me encanta, una noticia que me han dado por allá, que están de fietas, por ahí, por el barrio, ahora paso a la entrevista VIP en Sabadón, mírala ahí, en Sabadón, un invitado VIP, Ramón Alburquerque Ramírez, nació en Ato Mayor del Rey, el día 5 de junio, 1949, es ingeniero químico y político dominicano, fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Presidente de la Refinería de Petróleo, Presidente de la Comisión Nacional de Energía, Presidente de la Comisión Nacional Técnico Forestal, Presidente del Senado por tres períodos, Senador de la República por la provincia de Monteplata durante cuatro períodos, desde 1990 hasta el 2006. Actualmente, Ramón Alburquerque, es productor del programa de televisión y radio, Los Sabios en la Zeta, con enorme audiencia desde el año 2012. Recibamos con un fuerte aplauso, a nuestro invitado VIP, con ustedes, uno de los grandes, en nuestros estudios, el ingeniero Ramón Alburquerque, el sábado. Se siente, se siente, Ramón está presente, se siente, se siente, Ramón está presente, Miguel Pérez y Caterin Tiburcio López le da la bienvenida, Caterin. Qué bueno tenerlo por aquí a usted, ingeniero, me han dicho que tiene un carácter fuerte, que es una persona que no tiene miedo. Bienvenido a Sabadón. Bueno, muchas gracias, pero eso de carácter fuerte, eso es relativo. Somos, es más, yo lo que soy es poeta, pero, en los momentos en que tenemos que tomar decisiones, en los momentos en que tenemos que asumir posiciones, en defensa del país, y de los mejores intereses del proceso democrático, Caterin, estamos siempre dispuestos. Excelente, Miguel Pérez. Bien, señores, de verdad agradecido de cada uno de ustedes, en este que es su programa, Sabadón, Teleuniverso, Canal 29, darle, sí, la bienvenida a esa comitiva que le acompaña, con ese gran político dominicano, ese gran sociólogo, politólogo, ese gran químico, ¿verdad? Bueno, todos los calificativos positivos de una persona, la tiene don Ramón Alburquerque, y sin embargo, decirles a ustedes, amigos televidentes, que cuando se funda el Partido Revolucionario Dominicano, en La Habana, Cuba, desde ahí en adelante, en los años, se empieza la vida de Ramón Alburquerque, y yo quiero significarle al pueblo, y a aquellos que están en la diáspora, que independientemente, que todos los invitados son importantes, pero aquí sí tenemos un plato fuerte, un plato fuerte porque hablamos de un Ramón Alburquerque, que es un sabio en todos los aspectos, y cuando tiene que ser frágil, lo es, cuando tiene que ser fuerte, lo es, o sea, impone carácter, ¿verdad?, de manera positiva, cuando tratan de vulnerarle los derechos a los dominicanos, a aquellas personas vulnerables, reitero, de igual manera a él mismo. Es que hablamos, si nosotros nos ponemos a analizar, en la política de la nueva generación, estamos hablando de figuras, y hoy esas figuras, sin denotar, no saben lo que fue la verdadera lucha de los 12 años, no saben lo que fue organizar y reorganizar un partido político. Nosotros queremos recordarle a doña Milagro Jortiboz, a Esquia Guerrero, a Virilio Bello Rosa, a doña Ibelice Pras de Pérez, Hugo Tolentino Did, entre tantos dirigentes que nos representaron, y representaron obviamente la democracia dominicana, Ramón Alburquerque fue uno de los que encabezaba siempre esto, o encabeza y seguirá encabezando. También para concluir esta parte introductiva, quiero decirle que quisieron sacar meme y epíteto con relación a entre en tocoño, miren, un momento de impotencia, un momento donde se hizo valer, un momento donde representó ante ese Senado, cómo es posible que el número dos, porque estamos hablando de los tres poderes del Estado, el poder legislativo, y que en la Cámara Alta, presidente de la Cámara de Senado, se le prohíba de una manera muy prepotente y muy trujillista, a que una persona como Ramón Alburquerque, además de su persona, siendo presidente de la Cámara de Senado, yo entendí que lo que Ramón Alburquerque hizo en ese momento, no fue nada comparativamente con lo que tenía que ser, para demostrarle al pueblo que sí estaba representado. ¡Se siente, se siente! ¡Ramón está presente! ¡Se siente, se siente! ¡Ramón está presente! Mi hermano, bienvenido. ¿Cómo se siente aquí en Santiago? No, muchas gracias, para mí es un placer inmenso. Te dije cuando nos encontramos, que bienvenido no pudo venir, que yo soy Ramón Alburquerque, que soy Ramón Alburquerque, y estoy aquí dispuesto, a ver qué preguntas nos hacen, ¿verdad? Ustedes dicen que son inteligentes y capciosos. Bueno, tengo para decirle que esas palabras vienen de un hombre sabio. Eso es así. Mire, primero quiero que me le den un closo a esta comisión. Ah, ya lo dieron. Demelo otra vez, que quiero esa comisión con un aplauso, para que se sepa la calidad de personas que acompañan a Ramón. ¡Qué bien, qué bien! ¡Hábleme! La primera pregunta es, ¿en qué anda usted por aquí, por Santiago? ¿Sería que el presidente está flojo en Santiago, que ha mandado uno de sus mejores hombres para acá representarlo? No, el presidente está firme en todas partes, y más, estuvo firme, sobresaliente, brillante, en ese debate. Sí. Los debates debemos saludarlos, pero ese debate solo fue posible por la humildad y la vocación democrática de Luis Abinader, porque ahí estaba, en ese debate, entre los tres, Leonel Fernández, pero él nunca fue un debate. Él no iba a los debates porque entendía que estaba en sus ínfulas, muy por encima de todo el mundo, pero tampoco Danilo Medina fue a debates. Entonces, si bien es cierto que es una exigencia de la democracia, este debate, este inicio, que de ahora en adelante nada podrá seguir siendo igual, eso aspiramos nosotros los dominicanos, nadie debe colarse en la presidencia sin saber quién es. Tiene que presentar credenciales, y los segundos debates deben ser, tal vez en esta ya no haya tiempo para más debates, pero los debates que hagamos en el futuro tienen que incluir la parte ética y moral, porque yo no quiero tirar un pelo en el zancocho, pero yo me pregunto, ¿es posible que usted tome 130 millones de dólares como tomó Leonel Fernández en el 2008 sin pasar por el Congreso? que yo como presidente del PRD lo llevé a la Suprema Corte de Justicia, y la justicia ratificó lo que nosotros dijimos, si bien no pudo condenarle, porque la Constitución solo prevé que al presidente se le pueda destituir en un juicio político que debe celebrarlo el Senado, pero yo me pregunto, él, esos 130 millones de dólares que manejó Félix Bautista, 18 pagarés, que luego Francisco Domínguez Brito demostró en detalles que lo depositó en 13 cuentas personales y de su compañía, pero ese dinero nunca entró al erario, y entonces eso se olvidó. Para estar entonces... Esa es la Sonlán. Perdón, la Sonlán, sí, pero entonces eso se olvidó, y cualquiera puede sustraer 130 millones y olvidarse, pero además él lo mandó a pagar. Tres meses después ordenó al Banco Central de que lo pagara, y pagaron 130 millones, y este país es tan multimillonario que alguien puede venir, cogerse 130 millones y luego mandar a pagarlo y luego aparecer en un debate y que ese es honorable y que hay que respetarlo. Yo me pregunto, ¿y vamos a dejar eso así? No, aquí hay que establecer calificaciones. ¿Quién puede hablar a nombre de este pueblo y quién no? Y eso es lo que yo aspiro, que en los próximos debates, esto porque las campañas son para sacar, ventilar, mostrar todo lo bueno que tengan los candidatos y ojalá tengan lo mejor, pero también para mostrar todas sus fechorías, todas sus andanzas, todas sus inconductas. Por eso son buenos estos debates, porque de ahora en adelante nada será igual. Entonces, don Ramón, Leonel Fernández que estuvo en el debate, hay un cortecito, Gaby, yo quiero que tú me lo pongas para ver qué piensa Ramón de esto. Déjame ver ese cortecito. Gaby, a la cuenta de tres, tú eres el mejor. Uno, dos y tres, ahí está. Realmente pienso que hay un uso manipulado de las estadísticas. Así como no se reconoce que el 2021 fue un crecimiento en base a un rebote estadístico, ahora también vemos el tema con los homicidios. Lo que ocurre es que ha habido un cambio de metodología. Antes, todas las categorías vinculadas al homicidio se agrupaban en una sola definición. Homicidios por riñas, homicidios causados por un tercero, intercambio de disparos entre policía y ciudadanos, todo en una sola categoría. Se ha desagregado todo eso, entonces categoría de homicidio, feminicidio, riñas, etcétera, aparecen en forma diferenciada. Luego, si usted compara hoy esa estadística, obviamente que le dará menos que en el pasado. Pero también hay que ver lo que está ocurriendo hoy día. Si usted va a buscar las estadísticas actuales a la Procuraduría General de la República o lo va a buscar al Ministerio de Interior y Política. ¿Su opinión? No, déjeme decirle. Antes, desde que se anunció el debate, yo dije, ahí el que va a perder es Leonel. ¿Por qué? Porque él, como tiene ínfulas de intelectual, a él le gusta explicar las cosas a la gente como porque él cree que la gente no sabe y no entiende. Y dije, como es solo minuto y medio, va a perder la mayor parte de su tiempo dando explicaciones y no va a presentar buenas propuestas. a él se le fue el tiempo ahí explicando, explicando cosas que la gente sabe. Entonces, otra cosa, a él se le olvidó que el actual gobernador del Banco Central fue el mismo gobernador de los tres periodos de él y entonces, ¿cómo él no cree en las cifras ahora? Y entonces, creía en las cifras que el mismo gobernador le daba antes. A él se le olvidó eso. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo voy a decir con el mayor respeto porque yo vengo de Batey y yo vengo de los barrios. Ni por asomo voy a decir que un colegio, un instituto comercial de un barrio sea malo. Pero yo no puedo decir que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es lo mismo que la Universidad de Harvard. ¿Verdad que no? Yo no puedo. Entonces, Leonel lo llevaron de niño a Estados Unidos y lo trajeron de niño otra vez. Él aprendió buen inglés, pero él nunca estudió en ninguna universidad de Estados Unidos. Nunca estudió en el instituto comercial cerca de radio y televisión en Villajuana y luego en la UAS. Ese es su único estudio. Luego lo ha leído mucho. Ahora, ¿por qué Luis luce diferente? Porque, claro, viene de cuna muy acomodada, estudió en la mejor universidad de este país que es INTEQ, estudió en Arthur DeLittal, una universidad de élite para la ingeniería económica y para la economía. Estudió en Douth Dartmouth en New Hampshire, estudió allí ingeniería financiera y estudió en Harvard. El que tiene una sólida formación no pierde tanto su tiempo tratando de demostrar que es el que más sabe. Por eso Luis le aventajó. ¿Por qué? Porque cuando le hacían una pregunta de qué hizo, qué no hizo, cómo anda la economía, cómo anda, cómo está manejando la gestión de gobierno, él, y como ha hecho tanto, tenía una reserva casi inagotable para dar respuesta y decir yo hice esto, porque yo voy a preguntar una cosa, fue verdad que él ofreció un millón de empleos, pero en su programa de gobierno Luis ofreció un millón de empleos, en el programa de gobierno que salió en octubre del 2000, del 2019, cuando nadie sabía que venía la pandemia, oye, entonces usted le va a exigir después que viene la pandemia, que el mundo está cerrado por casi dos años, que las grandes economías se desplomaron y usted es tan torpe para no entender que si los grandes se desplomaron, también nosotros teníamos que recibir algún impacto y sin embargo, después que pasaron esos dos primeros años, la gestión ha sido tan exitosa que Santiago es quien debe hablar por el país, y cuando Santiago está impactado por las obras que se le están haciendo, ¿es cierto o no es cierto? Dígame usted porque usted ahorita dijo que esto no es político y usted sabe que esto es político, entonces repóndame. Déjeme, ya que usted habló de Santiago, bueno que también, bueno, de acuerdo a usted, Lionel Fernández, entonces, en vez de sumarle el debate, le restó. No, no, yo lo que estoy diciendo es que usted primero tiene que tener memoria, sí, él habló como si el gobernador del Banco Central que está ahora, que es el que da la misma cifra del mismo banco, entonces, para él, las cifras eran correctas cuando ese mismo gobernador se las daba en sus tres periodos y ahora no son correctas. Le tengo entonces, ya que usted me habla de Santiago, que tiene el monoriel, que tiene la autopista ampliada, que tiene el teleférico, lo que dice Abel Martínez, ahí está con audio, Gaby. Según la Organización Internacional de Trabajo República Dominicana, es de los pocos países que, pospandemia, no han recuperado los empleos en el sector privado formal. Quizás el candidato Abinader se refiere a muchos empleos en el sector público porque ha habido un abultamiento de la nómina sin que esto precisamente se refleje en servicio para los dominicanos, en la calidad de la educación, en la eficiencia de la salud o en la seguridad ciudadana. Mire, el ministro del Trabajo, Miguel Ángel Descamp, dijo que al 31 de diciembre del 2023 se habían creado 506 mil empleos, cifras comprobables. Entonces, si después de una pandemia una economía pequeña como la de República Dominicana es capaz de generar 506 mil empleos en año y medio, porque se nos ha olvidado la pandemia, la pandemia más aterradora del mundo y todo este éxito y este despegue extraordinario, lo estamos hablando en año y medio. si usted toma en cuenta la pérdida de ese año y medio o dos años de la pandemia, entonces, tal vez, si no hubiera ocurrido esto, se hubieran creado, no un millón, millón y medio de empleos. Pancho, estamos hablando... Pero además, además, el amigo Abel estaba fuera de grupo, él tiene que aplaudir con todas las manos del mundo, ¿por qué? Porque él es un jugador amateur que lo pusieron a jugar en juego de estrellas, en juego de estrellas, yo me alegro de eso, pero él no sabe ni manejar cifras, la única cifra que trató de manejar estuvo errónea, él dijo que el déficit eléctrico cuando Danilo fue 400 millones y fue 1.400 millones. Se le pidieron un jugador. Se le pidieron rumores, Ramón, de que Abel Martínez y también Zoela, quien es, que está participando como vicepresidenta, no han sido congruentes con las cifras y los datos porque ha visto mucha discordia. ¿Usted cree que Abel Martínez a futuro tendría un perfil presidencial? Bueno, no, yo a... Abel como a todos los dominicanos, mis hermanos dominicanos, tengo que desearle lo mejor. Ojalá que él se desarrolle bien, que aprenda a ser político porque él lo que dio fue un golpe de suerte en un partido que está, que era el principal partido del país, aquí como alcalde y muchísimas cosas, pero ojalá que le vaya bien, pero en ese, en ese debate, él lució mal, pero ¿saben por qué? Porque al no manejar bien las cifras, al no manejar contenido, entonces parecía que estaba en una esquina cualquiera, en un mitin, ofreciendo cualquier cosa. entonces, y no, un debate así no es para usted subirse en un tanque, en una esquina, ofrecer cualquier cosa que se le ocurra, porque ese debate es la máxima expresión delante de la audiencia más exigente que es la conciencia nacional, ese debate hay que respetarlo, por eso es que yo digo, esa es la máxima expresión de este país, de la democracia de este país, y por eso es que exigimos que para los próximos debates ahí solo pueda subirse quien sea impoluto y tenga una vida pura, correctamente, no un... que va a ser muy difícil, bueno, pero, óyase, en un siglo, si cada uno dura cuatro años, solo hay 25 presidentes, entonces un presidente no es cualquiera, bueno, ya se comenzó, no es cualquier cosa. Don Ramón, mire, estamos hablando del debate que está en la palestra y de hecho, qué bueno que sea con usted, sin embargo, no podemos dejar detrás, no podemos obviar lo que es la parte operativa de la campaña del candidato presidencial, presidente de la república y próximo presidente de mi parte, de manera personal, no comprometo al programa, se declaró público, perdón, no comprometo al programa yo de manera personal, sin embargo, ¿Usted vota? ¿Usted vota? No, yo no voto, yo soy de Afganistán, yo soy de Afganistán, sí, yo soy Afganistán, porque los dominicanos tenemos que votar. Miren, sin embargo, un equipo de grandes estrategas como don Ramón Alburquerque y otros más, pero mencionar a don Ramón acá, con él estamos, se han dividido en diferentes provincias del país para servir de soporte a los candidatos a senadores, a diputados, digo candidato a senador por una provincia, candidatos a diputados y diputadas, ya pasó la municipales, qué bien, entonces, a Ramón Alburquerque lo estamos viendo en San Juan de la Maguana, ¿verdad Ramón? En San Juan, en San Juan, perdón, en San Juan, vemos a Ramón en San Juan, dicen, voces agoreras, ¿verdad? que Ramón Alburquerque está en San Juan de la Maguana, en San Juan, para arrodillar al que le llaman, ¿verdad? que tiene un imperio allá, supuestamente, a don Feli Bautista, Ramón Alburquerque, ¿cómo le ha ido a usted allá en San Juan? ¿Cuáles son los numeritos? ¿verdad? Porque la gente todavía tiene idea de que es Feli Bautista, que está por encima, pero vamos a escuchar a alguien que no habla mentira, a alguien que sabe de datos, que sabe de números, que es un gran estratega en lo que son los asuntos de operaciones políticas? Don Ramón. Muchas gracias, mira, San Juan, existe la provincia que se llama San Juan, ahora, el municipio cabecera se llama San Juan de la Maguana, perfectamente, no la provincia, tiene 3.364 kilómetros cuadrados, más o menos 290 mil habitantes, 18 distritos municipales, 6 municipios, en el 2030, 2020, perdón, el PRM apenas obtuvo 4 distritos municipales, ningún municipio no ganó más nada, sin embargo, ahora, de los 18 distritos, ganamos 15, y de los 6 municipios, ganamos realmente 4, pero por una confusión de un pacto, que no quisimos llevar hasta sus últimas consecuencias, hemos ganado 3 municipios, pero lo más importante es, nosotros no hemos ido allí a derrotar a nadie, nosotros hemos ido a que gane el PRM con sus candidatos, ahora, vale la pena que una provincia que fue creada en el 1504, que se disolvió en el 1605, cuando las devastaciones de Osoria, pero que volvió a crearse en el 1687, 82 años después, y que ha sido una de las provincias que ha dado los municipios y prohombres y mujeres más exitosos de este país, alguien se refugie buscando impunidad, porque, ¿a quién fue que nosotros llevamos a la Suprema Corte por aquel préstamo de 130 millones? Y que le dieron el no al lugar, porque imagínate, eran ellos mismos. No, y entonces, no al lugar que lo ordenó Danilo Medina para poder reelegirse, o entre tantas cosas, ¿merece un pueblo ser secuestrado por alguien para cubrirse de sus actos delincuentes? Entonces, eso no es correcto. Aquí, si vamos a tener un país próspero, tenemos que empezar a decirnos las verdades. Eso no es propio. Y estamos allí haciendo un trabajo a nombre del partido y del propio presidente, no somos líder de San Juan. San Juan tiene su candidato a senador que es Nidio Encarnación. ¿Cómo están los números? Y tiene cuatro, va muy bien, y tiene cuatro candidatos a diputados que también van muy bien y la expectativa es de ganar tres de los cuatro, o tal vez los cuatro. Así andan las cosas. ¿Usted piensa entonces que en San Juan de la Maguana, San Juan, Félix, San Juan, Félix, no estará tan feliz el día 19 de mayo? Bueno, no sé qué tipo de felicidad él busca. A repetir, esa es la felicidad que está buscando. yo sé que él busca impunidad. Eso lo ha encontrado porque el Senado, claro, cubre de impunidad. Balito entró por aquí, Ramón, tenemos a Balito. Y este señor, Pancho, estamos en una entrevista, Pancho, Pancho. Es una parte de respeto a Ramón. ¿Quién es este hombre? Él dice esa macaca, Dios mío. Él vota también. Sí, sí, mira, veo que están todos los que son y son todos los que están. ¿Vayan son ellos? Sí, no, yo quería una pregunta para el ingeniero. Sí. ¿Apira usted alguna cartera? Y de esa cartera, ¿qué usted puede hacer por el son? No, yo no tengo que aspirar, yo tengo mi propia cartera. ¿Y qué usted dentro de esa cartera piensa hacer por el son? Ajá, no, el son es una de las expresiones musicales nacidas en La Habana y así como el bolero, ¿verdad? estos son los políticos que tenemos que tener. ¿Qué son los políticos? Pepe Sánchez, que creó. Ramón, el hombre vive con el son de pequeñito en la cabeza y se le quedó que dame eso. Yo iba al monumento del son, yo no bailo, pero me fascina por la caballerosidad, la solemnidad, el respeto que hay entre los bailarines o bailadores del son. Sí, pero él dijo algo que no me gustó, que yo di que vivo con el son de pequeñito y cuando yo he sido grande. Ah, bueno, ¿verdad? ¿No he sido grande? ¿Me gustó? Estos son de los políticos. Hombre, así son los que tenemos que tener. Hoy el son. Sáquenlo, sáquenlo. Sáquenlo, sáquenlo de ahí, Pancho, por favor. Gracias, gracias. España la entrevista, sáquenlo. Bueno, Ramón, tenemos una actividad a las dos de la tarde junto al candidato a senador por Santiago de los Caballeros. Coméntenos a qué se debe este conversatorio con los jóvenes de Movimiento Mi Pitness, ¿cierto? Correcto, correcto. Coméntenos un poquito. Yo pienso primero que la juventud tiene un papel excelente en este país porque nuestra nación tiene que cambiar, dar un salto tecnológico, un salto en su calidad productiva, un salto en su estructura moral para, porque todas las naciones desarrolladas y las naciones que han podido enriquecerse dan un salto también cualitativo en su conducta, en su moral y en su forma, desde luego, de la tecnología. ¿Por qué esto es así? Ahora mismo, el problema fundamental del mundo no es el petróleo, sino los microchips. Correcto. Esas nanotecnologías que son nódulos decisionales que ahora mismo sirven para la producción de todo tipo de maquinaria, artefacto o dispositivo y la escasez de microchips está causando... artificial, ¿no? No, 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 no. Microchips, también los microchips son las bases de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero un auto, por ejemplo, antes, un auto, hace 30 años, apenas llevaba 200 dólares de algunos nódulos decisionales de alta tecnología, pero ya hoy son 3 mil dólares que hay que inyectarle. Entonces, cuando falta el microchip, no se puede controlar bien la mezcla de la gasolina, el aire, los vapores de gasolina dentro del cilindro. Cuando falta el microchip, el motor no armoniza bien. Una serie de cuestiones, tanto así que hasta para fabricar un teléfono celular de esos teléfonos suyos, una pantalla sin los microchips es imposible. ¿Y qué es un microchip? Esos... Esos... Esos artefactos tan pequeñitos que se miden en diez milésimas de metro. Con microcopio para observarlo. Prácticamente, pero que ahí hay toda una capacidad decisional a través de una serie de alambritos ultra finos que van uniendo al transistor, al resistor, al condensador y a los diodos. Entonces, eso es lo que ha hecho al mundo tan fabuloso y tan extraordinario que tenemos hoy. y en esto ahora Taiwán juega un papel fundamental porque Estados Unidos y Europa cometieron el error de externalizarlo, hacer que lo fabricaran en Asia. Entonces, Taiwán, Murray Chan, un chino que se instaló en Taiwán, está fabricando el 54% de esos de esos mini y microscópicos dispositivos que controlan la producción global, la producción del mundo entero y cómo el país debe entrar en eso. Ojalá nosotros podamos tener zona franca, ya el presidente lo planteó, para fabricar los semiconductores o los microchips y ese es un papel que sólo la juventud puede hacerlo. Por eso es que la juventud cada día, porque será a través de la juventud que nosotros podemos dar el tránsito tecnológico, así como hizo China, que de rural pasó a espacial en 46 años y va eliminando la pobreza y va, como decía Deng Xiaoping, que fue el principio básico que le permitió a China dar ese salto, no importa si el gato sea blanco o negro o prieto, lo importante es que cases ratones. ¿Qué quería él decir con eso? Somos un país comunista, pero no importa que apliquemos medidas o políticas capitalistas, lo importante es que nos desarrollemos y China se ha vuelto ecléctica, aprovecha lo mejor de cada corriente de pensamiento y sin que el partido comunista chino pierda hegemonía, han colocado esa nación en primer lugar. No tenemos que ser copia de China, pero ojalá la juventud entienda que debe cada vez adentrarse más involucrarse más ustedes los que son jóvenes porque en este país es único en el mundo. Yo no sé si ustedes saben eso. Resulta que el PRD tenía un presidente de la juventud que ya se le había cumplido 30 años y entonces tenía unas relaciones tan fabulosas en el mundo entero que le dijo que le dijo a Peña no me saques de la presidencia porque tú vas a perder todas las fabulosas relaciones que yo tengo y Peña sabiendo que él esas relaciones eran importantes porque la verdad que conocía al mundo entero entonces cambiaron los estatutos del PRD y pusieron que la juventud llega hasta los 35 años y eso un grupo de PRD y más otros jóvenes de otro partido redactaron la ley general de juventud y también lo pusieron este es el único país que se es joven hasta los 35 años yo quisiera que la producción yo quiero que la producción me permita pero perdón la juventud es de 16 a 26 años así lo entiende las Naciones Unidas pero este es el único país del mundo donde la juventud es hasta los 35 el país de la eterna juventud escuchate Leonel Fernández porque Leonel Fernández piensa que es el que más sabe de todo escuchate yo no soy a ti Leonel pero a mí se me fundió el cerebro con esa clase un aplauso se siente se siente Ramón está presente se siente se siente Ramón está presente Ramón espera te voy para allá para que hablemos un poco del presidente ¿por qué entiende usted que el presidente Luis Abinader debe de seguir gobernando este país? déjame decirte ¿cuáles son las condiciones las cualidades que ha hecho el presidente por el país? déjame decirte hasta hace hasta las primarias que celebramos dentro del PRM todo el mundo me vio a mí haciendo críticas las críticas razonables y siempre decíamos estoy haciendo estas críticas para que advirtamos a tiempo lo que se está haciendo mal porque un partido sabiendo lo que cuesta llegar al poder debe esmerarse en hacerlo lo mejor que pueda para que a los cuatro años no lo manden para su casa lo decía yo no lo decía sí señor y decíamos también hago estas críticas pero este gobierno hasta prueba en contrario es más honesto que todos los gobiernos del PLD juntos lo decía entonces pasaron las primarias no ganamos felicitamos al ganador y entonces una persona de mi experiencia que junto a Hugo Tolentino fui el ideólogo el que lanzó la idea de crear el PRM fuimos nosotros Hugo Tolentino y nosotros y luego fuimos entre los cofundadores del partido lo único que podíamos hacer con mi madurez democrática era sumarme al trabajo para que nuestro partido siga en el poder porque Luis debe seguir en el poder primero porque ganó el derecho a la repostulación a lo interno de su organización segundo porque el pueblo que echó al PLD del poder porque lo tenía hastiado de impunidad de saqueos de inconducta ese pueblo que echó a ese PLD del poder quiere alguien en el poder que respete los impuestos que pagamos que no los desvíe fíjense como ahora está rindiendo tanto el dinero para tantas obras ese pueblo percibe ahora que desde el punto de vista financiero hay escrúpulo que el dinero se invierte con respeto pero también que se atiende las necesidades de los infelices a mí me asombró cuando vi que nuestro amigo Abel metió la pata en objetar las pensiones solidarias yo creí que él iba a objetar pensiones altas que se han dado que se han dado en realidad se han dado indebidamente porque a una gente rica porque se le muere el esposo o la esposa hay que darle una pensión si es rico pero ponerse a reparar y a decir que se están dando muchas pensiones a infelices a gente que no tiene que comer que tiene 60 años por eso el presidente lo bateó que le dijo yo le voy a mandar el listado para que usted me diga a quien yo puedo sacar porque aquí lo que hay que dar por lo menos 600 mil pensiones más a la gente que no tiene de que comer porque es que es indigno vivir en un país donde tú ve a gente porque hasta se te salen las lágrimas que usted ve a gente que no tiene que comer entonces eso es lo que la gente quiere ver en el poder un presidente que no roba pero también que le machaca la mano a los intrusos le machaca la mano a los intrusos y por eso es que voy a decir algo que tal vez muchos pensarían que yo no debería decirlo y cuál es la explicación de que en el momento en que la comida está más cara en toda nuestra historia que ahora este es el momento en que la comida está más cara y por qué el pueblo quiere al presidente porque siempre la gente el pueblo le cobra a quien está gobernando sus malestares y por qué en el momento en que la comida está más cara la gente quiere más al presidente la única explicación que yo encuentro es la siguiente primero que todos estamos conectando a la red conectado y todos sabemos que esto es mundial una crisis mundial pero además sabemos que nuestros vecinos están peores y entonces como el pueblo lo que más odia es que les roben los chelitos que entran para atender sus necesidades está confiado en que Luis no se los roba y que le machaca la mano a quienes intentan hacerlo y entonces dice este presidente merece cuatro años eso no se está diciendo que todo es perfecto que todos los funcionarios son no pero el pueblo está consciente de la guerra de Ucrania la guerra que se está dando ahora y además la pandemia el pueblo está consciente y está claro y me gusta lo suyo siempre Ramón yo lo sigo en los programas siempre yo quiero si yo quiero usted entra profe ahora mismo usted la batea me gusta para terminar la idea me gusta mucho porque usted expone lo bueno y lo malo y lo dice claro y la gente anda comprando eso porque ya estamos cansados de que no hablan mentira y no vendan pajaritos en el aire aquí nadie es tonto dele profe va a ser bueno si miren la entrevista es algo una diversidad verdad no exclusivamente oiga ustedes son cherchosos pero son inteligentes si pero miren si cuando se combinan esas dos cosas miren este programa va a calar el profesor lo está tratando suave porque Miguel Pérez se expresa y no tiene piedad así que dele con fuerza no 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 es que no no me diga que está tímido es que mira que pasa es que en este momento él está jugando su cancha no 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 lo que pasa es que usted es hipócrita ante la sociedad señor productor de este programa porque usted dice un papagayo si 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 yo no yo expongo se ha constituido un papagayo a lo contrario a lo que yo voy a exponer ahora no en realidad no no miren que pasa que la tratase de don Ramón Alburquerque como que no hay manera en una entrevista muy comprometedora tú no tienes forma de como tú de tratar de como tú buscar porque es que no hay hasta ahora no hay y ni va a haber sin embargo como la entrevista es diversa quiero referirme no será que usted le tiene miedo porque el hombre es guapo es que don Ramón don Ramón Alburquerque no es guapo lo que es una persona implícita objetiva y coherente en esta sociedad me disculpan y perdónale la modestia no pero es así adiós si si claro claro yo no caigo miren tres personas don Ramón que yo quiero que en tan solo 30 segundos si usted puede le de su verdad miren a Toe de Canks José Francisco Peña Gómez a Toe de Canks y de la nueva generación Orlando Jorge Mera esas tres personas su parecer y como asumió como asimiló don Ramón Alburquerque a un hijo de él porque yo lo sé que fue un hijo de él a Orlando Jorge Mera bueno tú sabes que yo este muy jovencito me llamó don Salvador Jorge Blanco yo no lo conocía y un día llego a mi casa y me dice mi esposa mira te llamó un político y abogado y dejó el número entonces yo lo llamo le digo mire a qué se debe su llamada me dice bueno porque yo tengo todas las posibilidades de ser presidente y entonces en una reunión en casa de Carlucho Bermúdez con muchos amigos yo dije que quería llegar al poder pero quería encontrar una persona joven muy jovencito y yo sé que usted lo que tiene para ese entonces yo tenía 26 años pueda ser el coordinador de mi programa de gobierno y de mi de mi proyecto entonces yo le dije ay no pero yo no quiero ser eso no entonces pero después lo acepté y yo conocí entonces a Orlandito cuando tenía 15 años dile a Leticia tenía como 13 así y ellos vivían ahí frente ahí donde está el almirante ahí vivían ellos que esa Césolar lo compraron y frente a las casas de Carlucho Bermúdez entonces él me dijo es que estaba con un grupo de amigos y cuando dije eso siete hablaron de usted entonces ahí fue que yo este ayudé pero al mismo tiempo yo fui de los que le enseñé las primeras palabras de inglés y de muchas cosas a Orlandito a Don Salvador también porque yo desde muy jovencito este de hecho yo no aprendí español sino yo aprendí francés inglés y todo eso entonces lo llevo muy cerca de mí además él fue secretario general del partido mientras yo era presidente y fue para mí ciertamente si hubiera tenido la edad para ser su padre como fui su padre en otras palabras de de Peña no puedo decir nada porque yo fui como su hijo me formó me ayudó y de Atway fuimos muy amigos este lamentablemente Atway no llegó más lejos porque Atway tenía en su carácter fíjese que él se postuló muchas veces y nunca tenía el apoyo él era un gran dirigente pero no un buen líder yo tengo que decir la verdad como es un gran dirigente pero no un buen líder porque el buen líder es a quien la gente apoya pero una persona que se postule tantas veces y lo que saque el 1% el 2% o pierda entonces no es buen líder pero la gente a veces no entiende que para tener éxito usted tiene que entender lo que usted es entonces usted tiene que saber si usted lo que es es un buen dirigente o un buen líder para no perder tiempo tratando de tener éxito como líder en vez de tener más éxito como dirigente excelente tengo un mensaje ahora en pantalla póngale atención ahí están Gaby 1, 2 y 3 para mí es un honor es un placer hablar de ese gran líder de esa gran persona de ese gran político para mí es un orgullo tenerlos simplemente pertenecer al equipo de él porque el ingeniero Ramón Arbuqueque es una caja de sorpresa donde él tiene tiene para cada persona una respuesta bueno como joven me siento muy agradecido con el ingeniero Ramón Arbuqueque ya que nos ha tomado en cuenta siempre la juventud para ser parte de lo que es este trabajo político para tener participación ya que ha venido desde el Senado dándonos oportunidades para que los jóvenes tengamos una mejor vida tengamos oportunidad él ha sido la voz de todos nosotros de toda la juventud a nivel nacional el ingeniero Ramón Arbuqueque es una persona tan preparada una persona maravillosa que yo me siento orgulloso de conocer y estar al lado de una persona tan brillante como él y ahora que se ha sumado a lo que es la reelección del presidente Luis Abinadeo haciendo un gran trabajo a nivel nacional con todo su equipo de trabajo político para mí el ingeniero Ramón Arbuqueque es una de las personas con una mente extraordinaria es una de las personas mejor preparadas que tiene todo el Caribe en comunicación tiene un certificado como político tiene una maestría extraordinaria pero como amigo y padre de familia ha sido graduado con el máximo galardón de suma colar el ingeniero Ramón Arbuqueque ha venido trabajando de las manos con el presidente de la república aportando lo mejor de él y todo su equipo a nivel nacional están haciendo lo mismo no tenemos la menor duda de que el 19 de mayo el pueblo dominicano le va a dar una segunda oportunidad a nuestro presidente porque se lo merece Luis cuatro años más ser amigo del ingeniero Arbuqueque es un honor lo conozco desde hace muchos años y es y sé de que es una persona íntegra una persona honorable y por eso apoyo que esté acuerdo con apoyar la reelección del presidente Luis Abinader porque los dos tienen buenas intenciones los dos están luchando para el bienestar de este país y créeme que soy honor me siento honrado de ser amigo de una persona de esa magnitud sé que es una persona honrada una persona seria una persona que dice y hace lo que piensa es una persona de mucho respeto para mí lo admiro y lo respeto saludo Eva Peralta pues el equipo de líder Ramón Arbuquerque a nivel nacional está comprometido a trabajar a favor de la reelección de nuestro presidente Luis Abinader estamos de la mano con Ramón colaborando en la construcción de un verdadero Luis Cuatro Manos se siente se siente Ramón está presente se siente se siente Ramón está presente lo quiero aquí hallado a la gente se siente voy aquí de nuevo se siente se siente Ramón está presente se siente se siente Ramón está presente Ramón que le ha parecido estamos llegando a la parte final bueno no ustedes tienen un programa que unifica lo más fino y lo más delicado de la personalidad humana que es el humor alegría ante la vida la búsqueda del talento de las mejores expresiones de la inteligencia y de la capacidad humana todo eso combinado en una forma jocosa de ver la vida porque no solo son trabajar 24 7 sino como uno lo hace porque tener un buen temperamento y una buena visión para recibir los embates de la vida y para poder entonces celebrar los muchos o pocos éxitos que se tienen yo creo que ese es el don principal y ustedes de aquí lo están demostrando a raudales de manera que los felicito ojalá el pueblo dominicano tuviera muchos programas como este fuerte el aplauso que bien café puro un café puro para Ramón puro café puro búscalo en tu formado en supermercado en almacenes que bueno es brindar con café puro en café puro somos ganadores y le gusta puro que bueno vengan por aquí todos los que le acompañan por favor para el set principal pasen por acá vamos a ponernos de pies estamos muy agradecidos con ustedes con la persona que coordinó con nuestra oficina pueden ponerse detrás del mueble por favor principal gracias responsable de esta participación y estos testimonios muchísimas gracias yo quiero que me hagan un close up por favor a estas personalidades porque de verdad no todo político yo mismo yo mismo y han dado mucho el país no me he encontrado con no todo político tiene gente así de tanto valor quiero un close de cerca si se puede a cada persona que le acompaña porque que pasa cualquiera tiene hasta un movimiento político y tiene personas y todo el mundo es importante pero cuando usted ve las condiciones de cada una de esas personas recuerda que hay políticos y politiqueros sí que se integran es decir cuando usted pone su rostro pone su personalidad porque no a todo el mundo le gusta la política pero depende con quién realmente estamos más que yo estoy desgranojado porque no es fácil una gente realmente mira mira que calidad de personalidad de amigos tenemos aquí y Ramón Albuquerque que ha sido un hombre defensor de este país y además con todas las condiciones ojalá y el país tenga este lujo de darse como presidente Ramón Albuquerque algún día después del 28 se siente se siente Ramón está presente se siente se siente Ramón está presente el sabadón si es usted con un mensaje a la gente que lo está viendo en todo el país y fuera del país ¿por qué? motívelo el por qué tiene que votar por el presidente Luis Abinader para que repita bueno el presidente Luis Abinader está consciente de algo fundamental y es que el cambio climático está imponiendo que el hombre de estado cuide tanto el planeta como cuidar su pueblo porque decía el Papa Francisco de qué vale que destruyamos la casa donde tenemos que vivir entonces uno de los aspectos que el presidente Luis Abinader más tendrá que enfatizar ahora en estos cuatro años que viene es el de el cambio climático cada empresa que emita es fluente va a tener que construir sus plantas sus plantas de tratamiento tenemos que resolver el problema de la basura tenemos que aplicar las políticas de la transición energética es decir ir cambiando esa forma de generar electricidad a partir del carbón a partir de los derivados del petróleo a partir del mismo gas natural que es tan noble pero también emite contaminación para sustituirlo con energía renovable limpia de una manera ordenada y de una manera eficaz ese es un tema que un presidente que no tenga compromiso con intereses creados tendrá que hacerlo y Luis sé que lo va a hacer por otra parte el tema de la vivienda la gente no puede seguir nuestro pueblo uno los quiere tanto pero a veces usted va usted va y se adentra en esos pueblos y usted ve unos ranchitos unos 20 30 metros los ricos viven en torres pero los ricos son inteligentes porque viven en torres porque los solares hacia arriba son de gratis usted tiene que comprar la tierra cuando es horizontal pero para arriba son de gratis entonces porque tenemos a los pobres viviendo uno al lado de otro en casita o en edificios de 4 y 5 pisos cuando le podemos hacer torres de 20 y 30 pisos que entonces en un barrio en Pepín aquí ahí hay suficiente tierra para que si construimos torres incluso se puedan construir tantas torres que incluso se les dé el dinero del beneficio que genera en la venta de los apartamentos adicionales que se pueden construir en estos espacios dándole a cada uno de los que residen allí estén estén en alquiler o sean propietarios se les pueden dar de gratis todos sus apartamentos y van a sobrar tantos apartamentos adicionales que con la venta de eso se les puede dar hasta dinero del producto de los beneficios de esa obra de construcción yo tengo todos esos planes establecidos y hechos y el presidente acoge todas esas cosas pero lo más fundamental es que el presidente tiene que establecer que aquí haya una educación de primer orden sin educación los pueblos no van a ningún lugar y este es un país donde la salud puede ser gratis pero gratis de verdad nadie tiene que andar pidiendo y rogando para comprar una pastilla del cáncer eso da vergüenza y ya como el presidente prácticamente nos ha metido todo en cenaza nos falta mucho para que todo sea gratis y eso será una de las obras más grandes que haya hecho en este país y ahora que se han hecho tantos campos y tantos centros regionales de la UAS ahora lo que falta es que esa UAS tenga la calidad que exige el mercado de hoy porque no basta con graduarse en una universidad si no tiene calidad porque usted no va a conseguir empleo excelente fuerte aplauso de manera que muchas gracias por esta invitación me ha encantado esta factura esta conducción esta conformación del programa porque me he reído me he refusilado me he encantado y al mismo tiempo me han hecho preguntas comprometedoras lo único es que uno se prepara para poder batear y eso que no bailo son porque no baila pero contigo que eres tan buen amor cualquiera baila señores señores lo dijo Ramón gana y repite la reelección seguimos con Zabagón pausamos y en breve regresamos con más fuerza en Zabagón pasamos a unos consejos comerciales la agricultura florece en nuestro país la FAO destaca a República Dominicana por haber reducido la subalimentación de un 8.3% al 6.3% en solo 3 años a través del Ministerio de Agricultura se ha logrado que más del 90% de los alimentos en las mesas dominicanas provengan de producción nacional hemos elevado la cosecha agropecuaria en un 15% al pasar de 320 a 370 millones de quintales en el periodo 2021-2023 se han cosechado más de 14.7 millones de quintales de arroz aumentamos la producción de vegetales de invernaderos más de un 19% en tubérculos y frutales más de un 25% la producción de pollos y huevos ha aumentado un 30% más de 4.000 mercados de productores y bodegas móviles han beneficiado a más de 1.6 millones de familias y para que los alimentos lleguen a cada hogar del país se han construido más de 4.000 kilómetros de caminos vecinales junto a nuestros agricultores celebremos nuestra producción local y aseguremos la continuidad de nuestra seguridad y abundancia alimentaria la comida está segura ministerio de agricultura desde hace más de 5 décadas COPNAMA ha estado al servicio de quienes educan a las futuras generaciones caminando junto a ti y tu familia maestro maestra extendiendo nuestro compromiso más allá del aula hacia el corazón de nuestras comunidades con el plan de becas más ambicioso de la república dominicana nos preocupamos por el futuro de tus hijos asegurando su éxito juntos estamos construyendo un futuro más brillante porque tu familia es nuestra familia cooperativa nacional de servicios múltiples de los maestros un esfuerzo colectivo del magisterio nacional preocupado por la comida para tu evento déjalo en manos de los expertos de Mariano Buffet la más alta calidad de quien en la preparación de comidas para toda ocasión de Mariano Buffet calle comandante Lancaster número 18 teléfono 809-242-2505 para toda ocasión de Mariano Buffet este domingo 28 desde las 5 de la tarde disfrutemos el acto del lanzamiento del libro el presidente Jorge Blanco y yo del reconocido jurista y escritor Ramón Antonio Negro Guerra este domingo a las 5 de la tarde solo por Teleuniverso la imagen sin fronteras usted está viendo Sabadón El Bambú piscina y salón de eventos el mejor lugar para tus actividades te los rentamos para bodas bautizos fiestas familiares cumpleaños y todo tipo de eventos información con Don Pancho 809-702-9727 separa tu fecha con tiempo hoy en El Bambú Jeremías La Vega detrás de Gomisentro Pacheco los rentamos para todo tipo de evento Exa Cosmetic luce tu cabellera con la mejor marca de productos para el pelo Exa Cosmetic tiene todo para que luzcas fenomenal pelo hidratado sedoso con brillo más largo más saludable más joven y más atractivo lúcelo con las mejores líneas de Exa Cosmetic prueba y verás la diferencia comunícate con nosotros al 849-868-8904 Exa Cosmetic cambia tu estilo Para comunicarte con nosotros 809-702-9727 SABADON El desayuno es la comida más importante del día estimula el metabolismo equilibra el azúcar en la sangre fomenta la salud del corazón y aumenta la energía como es saludable y a tu gusto en Bronze Café donde tus días se llenan de alegría Este teleférico viene a empezar a transformar esta ciudad Santiago ya no será la misma esta es la respuesta que da el gobierno a las necesidades del pueblo de su gente trabajadora a la que siempre debemos retribuirle su gran esfuerzo trabajar por la mejora de sus condiciones de vida como hacemos cada día cada hora y cada minuto y este gobierno no piense en otra cosa en que darle lo que merece por eso estaremos al final de este año también con el monoriel donde ya haremos las primeras pruebas en los próximos meses y esto será un verdadero sistema de transporte moderno y también seguro de acuerdo con el medio ambiente el futuro ya tiene una parada nueva en Santiago todos los santiagueros súbanse en ese nuevo desarrollo que ahora cada dominicano cuente con un seguro de salud adecuado y eficiente lo logramos juntos 7.5 millones de dominicanos cuentan con una cobertura de salud eficaz gobierno de la república dominicana la agricultura florece en nuestro país la FAO destaca a república dominicana por haber reducido la subalimentación de un 8.3% al 6.3% en solo 3 años a través del ministerio de agricultura se ha logrado que más del 90% de los alimentos en las mesas dominicanas provengan de producción nacional hemos elevado la cosecha agropecuaria en un 15% al pasar de 320 a 370 millones de quintales en el periodo 2021-2023 se han cosechado más de 14.7 millones de quintales de arroz aumentamos la producción de vegetales de invernaderos más de un 19% en tubérculos y frutales más de un 25% la producción de pollos y huevos ha aumentado un 30% más de 4.000 mercados de productores y bodegas móviles han beneficiado a más de 1.6 millones de familias y para que los alimentos lleguen a cada hogar del país se han construido más de 4.000 kilómetros de caminos vecinales junto a nuestros agricultores celebremos nuestra producción local y aseguremos la continuidad de nuestra seguridad y abundancia alimentaria la comida está segura ministerio de agricultura desde hace más de 5 décadas COPNAMA ha estado al servicio de quienes educan a las futuras generaciones caminando junto a ti y tu familia maestro maestra extendiendo nuestro compromiso más allá del aula hacia el corazón de nuestras comunidades con el plan de becas más ambicioso de la República Dominicana nos preocupamos por el futuro de tus hijos asegurando su éxito juntos estamos construyendo un futuro más brillante porque tu familia es nuestra familia cooperativa nacional de servicios múltiples de los maestros un esfuerzo colectivo del magisterio nacional preocupado por la comida para tu evento déjalo en manos de los expertos de Mariano Buffet la más alta calidad de higiene en la preparación de comidas para toda ocasión de Mariano Buffet calle comandante Lancaster número dieciocho teléfono ocho cero nueve dos cuatro dos veinticinco cero cinco para toda ocasión de Mariano Buffet el desayuno es la comida más importante del día estimula el metabolismo equilibra el azúcar en la sangre fomenta la salud del corazón y aumenta la energía come saludable y a tu gusto en Burns Café donde tus días se llenan de alegría el bambú piscina y salón de eventos el mejor lugar para tus actividades te los rentamos para bodas bautizos fiestas familiares cumpleaños y todo tipo de eventos información con Don Pancho ocho cero nueve siete cero dos noventa y siete veintisiete separa tu fecha con tiempo hoy en el bambú Jeremías La Vega detrás de Domicentro Pacheco los rentamos para todo tipo de evento Hexa Cosmetic luce tu cabellera con la mejor marca de productos para el pelo Hexa Cosmetic tiene todo para que luzcas fenomenal pelo hidratado sedoso con brillo más largo más saludable más joven y más atractivo lúcelo con las mejores líneas de Hexa Cosmetic prueba y verás la diferencia comunícate con nosotros al ocho cuatro nueve ocho seis ocho ochenta y nueve cero cuatro Hexa Cosmetic cambia tu estilo para comunicarte con nosotros ocho cero nueve siete cero dos noventa y siete veintisiete sabadón este teleférico viene a empezar a transformar esta ciudad Santiago ya no será la misma esta es la respuesta que da el gobierno a las necesidades del pueblo de su gente trabajadora a la que siempre debemos retribuirle su gran esfuerzo trabajar por la mejora de sus condiciones de vida como hacemos cada día cada hora y cada minuto y este gobierno no piensa en otra cosa en que darle lo que merece por eso estaremos al final de este año también con el monoriel donde ya haremos las primeras pruebas en los próximos meses y esto será un verdadero sistema de transporte moderno y también seguro de acuerdo con el medio ambiente el futuro ya tiene una parada nueva en Santiago todos los santiagueros súbanse en ese nuevo desarrollo ya estamos de vuelta con sábado sábado dígueron que los compadres se habían muerto corrieron que los compadres se habían muerto pero no es verdad tenemos vida de caco y duela ya que le duela y compadre para rato para rato se han muerto el sonero vanito sondale para allá fernando el que más sabe de sonido y el que más sabe de sonido para afinar los huevos paso compadre y también con mis gómez ahora café monterreal el mejor café gourmet para que toda la familia lo disfrute el mejor sabor el mejor de los mejores cafés aquí tenemos a la parte representativa de esta prestigiosa empresa como están muy bien gracias a Dios Rubid le asiste aquí tenemos a Rubid y Mariano Mariano coméntenos un poquito sobre la importancia genérica del café tenemos aquí varias variedades café puro que es sabor normal aparte de este tenemos lo que es el orgánico que es natural sin químico tenemos nuestro café monterreal que es con sabor a chocolate tiene un 1% tenemos el descafeinado que es sin cafeína tenemos también que es la cocoa cocoa sin azúcar y los instantáneos que son ya para prepararlo rápidamente agua caliente se disuelve y lo bueno también que es importante son concentrados tienen buenos sabores lo tenemos también ya a nivel general en todas las ventas en todos los supermercados y donde están ubicados ustedes estamos directamente ya desde Santiago en la estrella Sadalá frente a la sirena al lado de Astro que bien excelente mis amigos no hay nada mejor que tomar un café puro de verdad en la mañana Alí claro que sí como te gusta el café con chocolate puro de verdad puro de verdad puro para disfrutarlo bueno y en cuáles supermercados consumimos estos productos lo tenemos ya en la sirena el encanto la fuente hiper la fuente a nivel general en todos los supermercados es decir Liz que si tú sabes colar café ven cuáles me te va a querer excelente de verdad café puro café Monterreal que bueno aquí en Sabadón fuerte el aplauso que se siente el aplauso Fernando ay cafecito ay puro de verdad café Monterreal el campo el campo el campo está sembrado de punta a punta ministro Lindbergh Cruz capacidad y trabajo durante toda esta semana el ministro de agricultura Lindbergh Cruz ha estado lanzado a la calle dándole la mano a los productores la mano al campo de verdad por eso llegan los productos a su mesa vamos a ver ahora todo lo que ha hecho el ministro de agricultura durante esta semana ahí está la buena regala de las diferentes actividades que ha realizado el ministerio de agricultura durante la cuarta semana del mes de abril año 2024 el ministro de agricultura Lindbergh Cruz estuvo en San Juan de la Maguana haciendo entrega de cheques a 2.600 productores de habichuelas con un valor de 181 mil millones de pesos gracias al gobierno y al presidente Luis Abinader cambiando de página en nuestro ministerio siempre trabajamos con responsabilidad y la excelencia en el desempeño de nuestro personal continuamos con la semana de la ética reafirmando nuestro compromiso con la construcción de una cultura de integridad transparencia y buen gobierno por otra parte el director general del instituto interamericano de cooperación para la agricultura Manuel Otero agradeció las recomendaciones técnicas dadas por el ministro de agricultura Lindbergh Cruz para fortalecer la cooperación técnica a favor de la población TIT del mismo modo el ministerio de agricultura a través de la oficina sectorial agropecuaria de la mujer junto a la asistencia técnica y financiera de la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura iniciaron un proceso de elaboración de la política nacional de género en el sector agropecuario en nuestra república dominicana enhorabuena avances significativos en el mundo de la viticultura realizamos el primer open day de uvas de mesas sin semillas en nuestro país república dominicana el ministro limbercruz hizo acto de presencia junto a otras autoridades del gobierno y altos ejecutivos de la empresa multinacional blown fresh el ministro limbercruz agradeció a su equipo de trabajo y mencionó la intención del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader de impulsar el desarrollo de la uva de mesa en el país cambiando de página junto al instituto contra la ceguera por glaucoma a través del departamento de recursos humanos se impartió una charla educativa sobre la glaucoma con la finalidad de orientar sobre esta enfermedad por otra parte con la instancia técnica y financiera de la organización de las naciones unidas para la alimentación y agricultura hemos desarrollado talleres de consulta para la elaboración de la política nacional de género en el sector agropecuario de la república dominicana ministro limbercruz capacidad y trabajo este resumen llega a ustedes gracias al ministerio de agricultura el campo el campo está sembrado de punta a punta ministro limbercruz capacidad y trabajo haciendo un trabajo lindo que le pareció a usted Miguel en el debate el presidente habló de el sector agropecuario permítame solo un minuto para decir algo que acá decir algo que no podemos dejar pasar por alto miren nosotros tenemos que ser ente importante y colaborador de la sociedad yo le voy a hacer un llamado a la sociedad sensata y le voy a hacer un llamado a Carolina Mejía perdón Carolina Mejía que goza de un gran aprecio y de una simpatía sobre todo una mujer íntegra capaz honesta y muy humilde señora alcaldesa y no la voy a hablar como alcaldesa sino como Carolina porque la siento así vamos a unir esfuerzo y no permitir de que las cosas sigan manga por hombro digo esto porque en los lugares más solemnes como es el palacio municipal del distrito nacional pero sobre todo esa actividad tan solemne como era el día de la toma de posición como nuevamente alcaldesa porque así lo entendió el pueblo que tenía que repetir ¿cómo es posible que ese carajo a la vela se le permita entrar en pantufla en pijama y en un suéter eso no es posible porque si alguien entrase en corbata en sacado posiblemente lo cuestionaran usted habla de santiago matías santiago matías otra más de los errores yo quiero esa fotografía que usted dice la vamos a buscar pero quiero que usted me dé un segundo para presentar lo que dijo el presidente del sector agropecuario disculpame yo tenía que mencionar ese tiempo que no todo es bueno hay que hay que hay que aportar del sector agropecuario que habló el presidente me voy a poner aquí bueno aquí me quedo aquí con una sola cámara por favor el presidente de la república en el debate habló del sector agropecuario y que bien que bien vamos a ver el video Gaby que tú lo tienes ahí preparado ahí va el turismo está creciendo como nunca las zonas francas están en su mejor momento el sector agropecuario está produciendo entre un 15 y un 25% más que la producción en el 2019 es bueno conocer que en este periodo de gobierno le hemos entregado 23 mil millones al banco agrícola para financiamiento aumentando así el crédito en un 80% ¿cómo se compara esto con estos gobiernos? en los 16 años apenas le entregaron 10 mil millones poco más de 10 mil millones y en el gobierno del 2004 al 2012 apenas 2 mil millones entonces nosotros si estamos llevando y ejecutando y apoyando a los sectores productivos y por eso ese nivel de desempleo tan bajo pero además en relación con la alimentación del pueblo dominicano según la FAO estamos dando las estadísticas que es el organismo de agricultura de las Naciones Unidas de 8.3 que era la subalimentación en el año 2019 hoy es de 6.3 y estoy seguro que va a seguir bajando ¿ustedes saben cuántos pollos se producían en el 2019? 16 millones de pollos mensuales hoy se producen 21 millones de pollos en los plátanos hemos aumentado alrededor de un 15% la producción de plátanos todo el sector agropecuario todo el sector los sectores productivos están hoy en su mejor momento y si no pregúntenle a ellos mismos Sabadón Sábados desde las 9 de la mañana solo por Teleuniverso La Imagen Sin Fronteras Excelente de verdad el campo está sembrado de punta a punta ministro Limber Cruz capacidad y trabajo Pancho Transparencia Internacional la FAO y otras organizaciones que rigen y que objetan que califican entendieron que hasta ahora el megaministro Limber Cruz ha hecho un excelente trabajo en el Ministerio de Agricultura pero no es porque Limber Cruz coge un micrófono y lo diga porque de hecho el mejor dulce es el que yo vendo ¿verdad? No es el pueblo es la FAO esos los organismos internacionales que han dicho que el licenciado Limber Cruz se ha comprometido con el pueblo a través del Ministerio de Agricultura ahí están los hechos no palabra ahí están los supermercados ahí están los mercados públicos los mercados privados donde quiera tú ve aquí no ha habido crisis de plátano de batata de yuca ahí es aquí no ha habido crisis de verdura de vegetales de pollo huevo aquí hay una producción de pollo increíblemente como nunca jamás el pollo ya yo no sé si tú sabes Pancho que ya la venta del pollo se frizó hace un año se acabó el can 70 80 que 100 que 90 se acabó el can y hay que saber que cuando tenía ese movimiento en que subía bajaba y etc y que los precios en este momento también es mercado internacional si pero se debía a la importación y la mafia que tenía en este caso Ángel Angelito Ramón Peralta Ramón Peralta que era el sal era el sal se está controlando de verdad tiene Katherine por ahí una recomendación importante de riconcito don Pancho y regresamos con el profesor que tiene comentarios importante excelente enhorabuena mis amigas y mis amigos televidentes que siempre sintonizan este prestigioso programa y con los más grandes con los mejores talentos tenemos aquí la línea de Exa Cosmetics que es totalmente recomendable para tu cuidado para esa belleza de tu cabello esto lo que tengo aquí Liz es un botox capilar donde quiero que todas las chicas que están mirando ahora mismo este programa sabadón sepan que este botox que tiene la línea de Exa Cosmetics este kit se usa dos veces al mes lo que indica que es un tratamiento totalmente profundo para poder hidratar fortalecer reparar esas hebras débiles en nuestro cuero cabelludo y poder ponerte ese cabello reluciente yo te recomiendo que uses Exa Cosmetics porque es lo mejor búscala en las páginas sus redes sociales Exa Cosmetics así mismo es porque Exa es lo mejor que hay para tu lucir linda cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños una pregunta en el aire nosotros llamamos y pedimos un bizcocho ¿qué pasó? el bizcocho llega a las 11 es que estamos llegando a la parte final yo me desesperé era de sorpresa pero en dos es que usted no pregunta me desespero ¡Ven para arriba! ¡Eso es! y el tratado ya está brindando con café puro y café monte real ¡qué bueno! lo mejor que hay café puro y café monte real ¡Dale el aplauso! ¡Fernando! ¡Wepa! ¡Happy birthday! ¡Gracias! siguen los comentarios con Miguel Pérez así es dicen por aquí que qué bien le queda el pantalón a Katherine y qué bonito le queda el vestido a Lee y a mí no me queda nada bien eso lo tendría que decirse una mujer a mí fue un hombre que lo dijo ahora si el hombre es gay posiblemente se pueda adherir a usted o a mí ¡Qué linda le queda esa corbata! ¡Qué lindos les quedan los lentes! ¡Me gusta esa chaqueta Katherine! ¡Me gusta esa chaqueta que carga Miguel! ¡Para verte mejor los lentes! ¡Bacho! ¡Qué lindo le queda ese sombrero! ¡Ay qué lindo! ¡Qué lindo le quedan esos zapatos! ¡Pero decídete decídete mija! ¡Pero cuídese en la calle porque anda con oro en las manos! ¡Qué feo tengo este bolsillo! ¡Decídete por favor! Katherine decídete porque una o la otra ¡Ajá! Bueno está fuerte ¡Claro que sí! ¡Bien señores! Usted hablaba de Carolina que es una tremenda alcaldesa y repitió Indudablemente Pancho tú sabes que si otra persona hace esto se pasa por alto es que nosotros tenemos que aprender mire los programas de televisión los comunicadores no debemos solamente decir que todo está bien es la responsabilidad ante todo en los medios de comunicación y de la manera que nosotros podemos portar un granito de arena es haciendo crítica constructiva en este caso porque acá a esta niña no a Carolina no hay que hacerle crítica destructiva primero no se lo merece porque es una dama excelente de éxito pero Carolina ¿cómo es posible mi amor independientemente de todo que le permitas yo fui un crítico en estos días de esto yo no sé yo no sé lo mejor mentira yo tengo cantidad de defectos una fotografía que usted trajo ahí está la foto vea ¿cómo es posible que en el ayuntamiento un día tan especial esta rata no no perdón esta rata no 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 me controle dígale usted lo que usted quiera no pero no no usted le dice lo que usted quiere esta rata que está al lado de Carolina es un joven moderno no 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 está bien chico haga lo que usted quiera con él quizá él andaba así y entró de un pronto oye esa rata que está ahí pero perdón mi líder haga lo que usted quiere haga lo que le dé la gana con él béselo si usted quiere diga que lo mejor que hay en la sociedad diga que es una de la gente que está motivando a los valores no a los antivalores dígalo así que yo digo lo contrario y si él iba pasando por ahí entró de un pronto a saludar y dijo vamos tomando una foto a mí me da cuerda lo tuyo pero no podía ser Miguel también esa esa Miguel un ejemplo déjame ponerle un ejemplo la verdad que bajo tú ha caído no porque ese ese es su criterio déjame ponerle un ejemplo un ejemplo por aquí yo bajo del canal que estamos en un segundo nivel y pasa alguien en pijama y dice de un pronto ay don Pancho déjame tomarme una fotografía y qué fue se me fue déjame tomarme una fotografía que yo le voy a decir ay no no venga eso no es nada quizá Santiago Matías se levantó iba pasando por el palacio y entró y se tomó una fotografía qué tiene eso de malo siga usted qué pena pero nada qué fue lo que usted dijo señor el público el público yo estoy trabajando para el público ah también no no también yo no ellos me entendían no no yo no qué pena y repito que en esta ratica ratica de la uprachada como dicen por ahí de una persona hecha por Dios y muy buena no no la persona tiene que ser persona tiene muchos seguidores los animales en su hábitat se portan bien son razonables tienen muchos seguidores pero óigame papagayo los póngame los teléfonos en pantalla a ver qué opina el pueblo si está de acuerdo con usted o conmigo correctamente vamos a ver porque yo pienso los teléfonos en pantalla Gaby por favor para que la gente me opine cuando una rata ruge como decimos en los alambres para bañarlo porque no se lo come es un joven talentoso y la rata cuando muerde posiblemente provoca una situación de de control del sistema enmunológico y provoca incluso hasta cáncer yo quiero que el pueblo me opine ponme la fotografía la rata de santiago matías pero lamentablemente carolina en esta parte tengo que hacerte la crítica no debiste eso no es posible que un comunicador ignore esto profesor disculpe que le interrumpa diga no hay que hablar serio yo quiero que hable el pueblo no hay que hablar serio usted habla mucho dos contra uno de santiago matías no cuando lo que yo puedo decir como criterio propio cada quien va atrás de algo hay que ser claro cada quien busca siempre algo pero no creo que tendríamos que mencionarlo tanto cuando ya sabemos lo que hay detrás de lo que se aparenta te respondo diga usted porque es que usted lo repite tanto exactamente donde sabe que es el que tiene un te voy a responder te voy a responder esto no esto hay que sentar presidente te voy a responder te voy a responder agárrate Nueva York como se siente usted caballero distinguido todo bien todo bien hermano deme su opinión de la fotografía que está en pantalla porque ustedes son imparciales bueno la fotografía como te lo explico cada quien sale como como quiera pero que para usted entrar a una oficina gubernamental usted tiene que ser formal no tan chavacano como lo está haciendo él hermano usted me entiende y no es que estoy en contra de él pero para usted entrar a una oficina gubernamental disculpe usted tiene que tener otra forma no di que en chancleta pantalón corto poloche usted me entiende con una funcionaria al lado y me disculpa usted eso es su opinión eso es una pijama buenos días que opina usted de este nacional hay personas que se adhieren como Katherine y Pancho que son y van a ser así buenos días buenos días del código de vestimenta buenos días sobre ya la relación buenos días este individuo no debió presentarse en esa falla el despacho de una persona como Carolina una falta de respeto ni ninguna ni siquiera ninguna otra persona que tenga un despacho inclusive no por ser Carolina yo digo que quizá él iba pasando por ahí pero el público que habla yo no creo bajamos aquí vamos aquí director yo no creo que opina yo lo que opino que la gente entre más dinero quiere o sea valga la redundancia quiere siempre hacer lo que quiere y le dé la gana no mi amor porque yo no hablaba del protocolo cobardes son cobardes los medios de comunicación yo lo que hablo es sobre de que sabemos cuando la gente van a esas entidades y se reúnen con altos funcionarios pero del código de vestimenta no estoy de acuerdo mira esta juventud no es posible que aquí se le esté dando esa porquería esta juventud buenos días buenos días una dama que opina es porquería que se le está dando mi opinión es que en este país tenemos doble moral porque si es un extranjero nadie dice nada porque decimos que es parte de su cultura entonces como decía la joven que está ahí con ustedes ellos van detrás de algo Santiago Matías tiene un arrastre y tiene una cercanía a ella de amistad que se le permitió que entrara así pero se lo permitimos a los extranjeros en las oficinas entonces cuando va un dominicano no queremos que vaya vestido de esa manera que llamada miren está bien Pancho permítame decir es que esto no puede continuar así yo no voy a arreglar el mundo pero no puede continuar así buenos días entonces como tú quieres que continúe como usted le da la gana pero no es así buenos días buenos días adelante no hombre ese hombre pasó por ahí como hizo su compañera está ahí se siente bien respaldado y fue a buscarlo de él ande que me va a poner por el trabajo que hice por el celular ahora buenos días buenos días caballero como se siente usted que gusto estamos bien gracias a Dios el honor lo enviaste a usted por su excelente programa gracias su opinión caballero muy bien saludo para usted y su familia bien como usted podrá saber usted sabe que hasta en los hospitales hay un código de vestimenta en los hospitales hasta en los hospitales hay un código de vestimenta y las mujeres cuando van al hospital le ponen si van en blusa de manada la devuelven y si no alguien no le presta tiene que comprar fuera aunque sea de baja te busquen una blusa no lo permiten entrar no sé ahí el sistema de seguridad de las instituciones porque él entró voluntariamente pero supuestamente el 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 permitió que él entrara en esa forma así es mira no estamos culpando en este caso Santiago Matías porque sabemos quién es Santiago estamos culpando a Carolina Mejía que le permitió esto eso es verdad señores tú sabes que es lo que pasa yo no voy a arreglar el mundo pero le voy a decir algo Miguel perdón condename mañana por mi accionar pero miren aquí Miguel si usted ahora por ejemplo va bajando que es un talento de la comunicación no no Santiago Matías es el talento yo no usted va a la escalera y de un pronto pasa alguien una muchacha con ropa cortitita vamos a decir con un bajimamo y un pantaloncito cortitito de lo más corto que haya y ella dice ay déjeme tomarme una fotografía con usted que yo le sigo que usted va a hacer se la toma o no se la toma tiene miedo depende creo que no se la tomaría Pancho porque también hay que cuidar mucho ven acá Javier es que estamos exactamente estamos hablando no es de un cualquiera o cualesquiera que no lo conozca estamos hablando de un caballero usted es un cualquiera que se ha hecho que sentir en la sociedad que ha promovido los antivalores tiene miedo dígame bueno tiene miedo ahora Pancho la pregunta es para usted tiene miedo quien es que dice así llamaron a alguien que usted tiene miedo un grupo de inoperantes tiene miedo hazle la misma pregunta Pancho se haría usted una foto si está me invento saliendo de una intensidad gubernamental y se le aparece no una sino dos y hasta tres mujeres con poca vestimenta pantalones ya usted sabe como por encima de lo que se dice que va llegamos a la parte final que vengan ahora que voy a bajar las escaleras para que no la tomemos seguimos el próximo sábado con Sabadón